Brota, maldita Pero la quieres, hermano Y como no quererla Si pa' quererla vivo Ok, pero la amas Y como no amarla Lo hago y no lo digo Y yo te quiero Por usted me muero Pasa el tiempo y yo A tu cuerpo yo anhelo Ok, y yo te quiero Por usted me muero Ahojame en un abismo Si no está, bebé Te espero Ok, y yo te quiero, my girl Te quiero ser mi green friend Tu boquita, tus ojitos Dicen que me amas también Y yo me pierdo en tu piel Me pierdo sin conocer Solo con tenerte cerca Me hace tremecer Y yo despierto Ya teniendo tus besos Es para mí un sueño Ahojame en un abismo Sin nada, bebé Te espero Que, e, 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 e Y yo soy Tony Beat Prejice Apolo, be, que, que Azuru Esto está chulo Pa' que lo escuchen una y otra vez Ahojame en un abismo